Se va a ir del país, se va a ir a trabajar afuera. Algunos se lo tomaron bien, otros mal. En lo personal creo que si ella quiere ir a probar suerte a otro lugar y se quiere ir del país, no lo veo tan mal porque es al fin y al cabo lo que ella quiere hacer. Pero bueno, vamos a hablar un poquito con ella. Coqui, querida, ¿cómo estás? ¡Buen día! Hola, pollito, hola a todos los chicos ahí, chicas. ¿Cómo andas, Coqui? ¿Todo bien? Recién me levanto, estoy por empezar mi programa, que es Córdoba. No, pará, 10.40, Coqui. ¿Cómo? 10.40, 10.40. Sí, bueno, arrancamos. Hoy es un día complicado porque, bueno, trabajo en una de las productores más grandes del interior del país, hermosa, y hoy estamos de duelo, un día especial. Porque, bueno, así que yo me vine, hacemos el programa igual, pero, nada, para aclarar un poco eso que decías de que yo nunca dije, yo nunca dije que me dejaba el país, ni nada, al contrario. Dí una linda noticia y se fue como cambiando lo que dije, no sé por qué. ¿Quién fue el malintencionado? Pará, ¿cuál fue la frase tal cual? Igual yo no le veo nada de malo, la verdad que yo, en lo personal, no le veo absolutamente nada de malo. Pero, ¿cuál fue la frase y qué fue lo que se malinterpretó? Sí, en realidad uno empezó a ver títulos como que yo sonaba resentida, que dejo el país, que estoy frustrada y todo lo contrario. Estoy pasando por mi mejor momento, estoy súper agradecida, estoy haciendo televisión, radio, además de ser cantante, digo, bendecida, porque en este momento no todo el mundo tiene trabajo. Y la verdad que, bueno, en realidad, hablando con la gente de Radio Mitre, de ahí surgió todo, conté que sí, que firmé contrato en Estados Unidos, que me voy a cantar allá, y, este, pero tampoco es que me voy de la Argentina, es decir, como cualquier cantante, voy, canto y todo el tiempo estaré viajando. Vamos a hacer discos, shows, no solo en Estados Unidos, en Europa, o sea que, en realidad, no sé por qué se tergiversó toda la información como algo negativo. Bueno, una cosa, Ari, te quiero decir, porque lo quiero, porque justo estamos hablando, también, recién nosotros pusimos, cambiamos graf, se va del país y ahora es pregunta, se va del país, lo quiero bloquear, porque justo no lo he hablado, ya está, nosotros ya lo modificamos, ya estamos adentro. Estamos hablando con la fuente, ¿qué tal? Coqui Ariel soy. Hola, Ariel. ¿Cómo estás? En la nota, también decís que, supuestamente, que vos tuviste que remarla sola con las productoras, o con las discográficas, con tu hermana, que nunca se te dio la oportunidad, realmente, con que merecés. Entonces, queremos saber, también, un poco, ¿cuánto hay de cierto de eso? ¿Cuánto sentís vos que no fuiste valorada y que buscás esa valoración afuera, en otro país? Sí, en realidad, fue una charla íntima en un Instagram Live con Juan Echegoyen, y sí, la verdad, cuando él me preguntó, le dije, en realidad, no mentí, le dije, la verdad, pero no con una carga de negatividad. Le dije, nosotros la recontra remamos, con Fernanda, mi hermana, mi manager, es golpear puertas, país machista, obviamente, ya lo sabemos, puertas que se te cierran por miles de motivos, y la industria musical, en general, nunca me dio un espacio. Entonces, bueno, está perfecto, porque a lo mejor no les interesa mi música. Entonces, dije, bueno, me dan esta oportunidad afuera, puso en mí su ojo de Eduardo Pérez Guerrero, allí de Forever Music, y me ofrecen discos, un disco por año, me ofrecen shows, recitales, ya tenemos confirmados varios, así que la verdad que me pareció una oportunidad espectacular para poder ir e incluso ampliarme hacia muchos países, no solo a Argentina. Coqui, recién decías país machista, ¿vos tuviste alguna mala experiencia por ser mujer, ¿te sentís discriminada en este último tiempo por eso? Yo creo que, yo creo que todas hemos tenido en algún momento alguna experiencia, creo, ¿no? Bueno, no voy a generalizar, pero sí, sí, puertas que se te cierran, porque ya sabes que si no accedés a ciertas cosas, no. Entonces, yo apenas veo un indicio de eso, chao, desaparezco, no me interesa, y menos con algo que yo sé que nací para hacer, que es cantar, nunca, nunca negociaría con eso, jamás. Entonces, es como que, bueno, te vas integrando de uno, de otro, golpeas puertas, y es un ambiente machista, en los festivales, hay muchas comisiones directivas, todo hombre, y lidiar con eso, mi hermana, la verdad que es complicado. Y con otros no así, por ejemplo, me pasó al revés, que me han abierto las puertas. Yo de verdad también aclaré, yo realmente sí me siento profeta en mi tierra, la gente es tan cariñosa conmigo, hace tantos años, en la calle, en los festivales, pero bueno, quienes manejan ciertas situaciones, o lugares, o puertas que vos decís, bueno, esa puerta que se me da, pum, ahí se te cierra y ya sabes que no volvés. Por lo menos así me manejo yo, no me interesa. Entonces, bueno, me estás haciendo un contrato con visa de trabajo en Estados Unidos, y no lo dudé. Seguro. Koki y Carlos Monti, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Bien, te felicito por este momento, y vale aclarar que Pérez Guerrero fue el creador de Nancy y las Guerreras, para aquellos que tenemos algunos años en esto. Sabemos que es un productor de música muy importante que hace mucho tiempo está radicado en los Estados Unidos. Ahora, yo quiero preguntarte lo siguiente. Yo quiero preguntarte lo siguiente, Koki. Este... a mí me gustaría que a mí me dejó algún tipo de música, a mí me dejó algo.